comentábamos que el COVID-19 ya está entre nosotros, tenemos transmisión comunitaria que se va volviendo incontrolable muchas veces. Uno de los casos más emblemáticos que estamos sufriendo en la ciudad de Córdoba es en una socomia, en un hospital, el Hospital Córdoba, que tiene nueve casos positivos de coronavirus y nos ponemos en contacto con su director. Exactamente, vamos a hablar con Guillermo Moisés Asís, el director del Hospital Córdoba. ¿Cómo le va, Asís? Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bueno, ahí estábamos diciendo que se han registrado nueve casos en el nosocomio que usted lidera. Sí, yo te diría que ya son once, para actualizarles la data. Lo que pasa es que es muy reciente la otra, en realidad, teníamos hasta anoche prácticamente nueve casos, y se sumó un caso más de una, teníamos diez en realidad anoche, en la tarde fueron nueve, tenemos uno más de personal de salud, en este momento son seis casos de personal de salud y cinco pacientes. O sea, que son en total once casos, el último caso que es una residente de hemato-oncología. La hemato-oncología es un área que estaba muy vinculada a la unidad de los intermedios, porque muchos pacientes hemato-oncológicos se manejan ahí en la universidad de los intermedios. Claro, claro. Doctor, a propósito de eso, le iba a preguntar, ¿en qué lugares del hospital trabajan estos profesionales de la salud que se han contagiado? Tenés cuatro directamente en unidad de cuidados intermedios, que pueden prestar a los pacientes a los pacientes, a los pacientes, a los pacientes. Y tenés una médica que es de unidad coronaria, que probamos al día de la tarde, que es un sector diferente. Y la última es una residente médica de hemato-oncología, que creemos que tiene relación con los casos de la unidad de cuidados intermedios. Guillermo, una pregunta. ¿Es correcto que se han cerrado los consultorios externos? Por lo tanto, sería información importante para que las personas que quieran asistir al Hospital Córdoba sepan de que no están teniendo atención en los consultorios. Absolutamente, absolutamente. Ayer, bueno, lo notificamos por los medios de prensa de gobierno, tanto en la página de Facebook del Hospital como en la página web del Hospital, que por toda esta semana se va a mantener suspendida la actividad ambulatoria del programa. Es decir, el sector que es consultorio externo, prácticas que no sean urgentes, ¿no? Es decir, no solo consultorios, sino prácticas. Laboratorios, imágenes, todo lo que no sea urgente se va a mantener su periodo transitoriamente por esta semana y se va a reasignar a esta gente los turnos a partir de la semana que viene. Esto lo necesitamos para poder generar un escenario de baja circulación para poder hacer todos los testeos, que son muchísimos. O sea, no solo hisopados, sino testeos en una globulina. Entonces, en total, entre hisopado y una globulina, vamos a hacer, como dije una vez, más de 500 testeos tenemos que hacer y eso implica, digamos, es esencial para tener un diagnóstico de situación de punto de vista epidemiológico. Hablando del punto de vista epidemiológico, ¿se conoce cuál fue el paciente cero, la persona, el nexo epidemiológico, la traza que implicó el ingreso del virus al hospital? Sí. Te diría que el caso puntual de la enfermera, que es la esposa del chofer de colectivos, fue el que explica, te diría, más del 90, casi el 99% de los casos, hay algunos que están en investigaciones que no tenemos el caso del médico de unidad coronaria, pero prácticamente más del 90% de los casos se explican desde ese nexo epidemiológico ¿Sería la esposa del chofer de ERSA? El colectivero, el chofer de colectivos. ¿De la línea 70 de ERSA? Exacto. Claro. Bien. Bueno. Bueno, doctor, ¿y usted cuánta población tiene profesional? ¿Cuántos trabajadores de la salud tiene en el hospital? El hospital tiene en total, estamos contando los médicos, los enfermeros, y todos los agentes de salud, incluso los administrativos, son casi mil personas, son 900 y cinco, ese es el personal total del hospital. Y el total de unidades de atención, si con contas internados más, unidades de atención, estamos por ejemplo, cisiones de morial y demás, hay más de 200 unidades de atención, son 170 camas, pero hay más, sumando unidades de atención, pasamos a las 200 unidades. De manera que el porcentual podría ser muy pequeño, ¿no?, de quienes sean infectados o sean contagiados. Sí, 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 o sea, la verdad es que si analizamos el flujo de pacientes que tiene el hospital, más el personal que tiene, que son casi mil personas, más, yo estoy diciendo internación, pero además pensar en el flujo de pacientes, es altísimo a nivel ambulatorio. La verdad que si no es un número alto, y se condice por ahí con la situación en la que estamos, ¿no?, ¿cierto?, hay circulación viral, y es muy probable que quien se contamina, como es el caso de este néxito con el soporte colectivo, que quien se contamina, se contamina muchas veces en un escenario externo al hospital, ¿me entendés?, y puede generar contagio interno. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable por habernos atendido, por contarnos, y bueno, vamos a estar esperando a ver cómo sigue después, ¿no?, de los testeos, muchísimos estos que van a tener que realizar, mucho trabajo.